Más bonita que ninguna Ponía la peña de pie Con más noches que la luna Estaba todo bien Probas de fortuna En 1996 De Málaga hasta La Coruña Durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados La más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Más viciosa que ninguna Pero tan difícil de coger Tuvo un piso a las alturas Andale, wey, 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 wey Probas de fortuna Con héroes de barrio y conmigo también Algunos todavía dudan Si vas a volver La estrella de los tejados Lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Pitillos ajustados Era de Burri, Ronaldo, Silurri Y nunca hablaba en los diarios De Lady Madrid La estrella de los tejados La más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Pitillos ajustados Era de Burri, Ronaldo, Silurri Y nunca hablaba en los diarios De Lady Madrid De Lady Madrid De Lady Madrid Tatiana Matal de la J south creating Algum 불� financial Nina La estrella de la Jax Ex grandf vis insertados Homic Gracias.